¡Hola amigos y amigas en casita! Bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa 2. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy para esto nos acompaña la maestra Alejandra López. Maestra, ¿cómo le va? Hola Aníbal, muy bien, gracias. ¡Qué gusto me da! Amigos, hoy tenemos el gusto de estar con ustedes en esta clase de educación socioemocional de cuarto grado. ¿Están listos en casita? Entonces, vámonos a ver un consejo de nuestro querido ajo listo y regresamos. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos. Lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos. Usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. ¡Sigue estos pasos para hacerlo correctamente! Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. ¡Frota los dedos! Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estén aquí en este espacio. Antes de iniciar, me gustaría preguntarte, ¿cómo te fue durante esta semana? Si les fue muy bien, vamos a levantar nuestro pulgar hacia arriba. ¿Se fue bien? Muy bien. Ok. Veo que la mayoría estuvieron en calma. Ahora sí, si esta semana no fue la tuya, pues vamos a hacer un pulgar hacia abajo. También veo algunos pulgares hacia abajo. No se preocupen. Hay veces y hay días en donde todo no está bien. Y hay unos en donde sí. Esto es muy normal. Así que a los que no se sintieron del todo bien, les mando un abrazo a la distancia. Recuerda que este es un espacio donde puedes expresarte y eso te va a ayudar a sentir mucho mejor. Oye, Aníbal, y por cierto, te estaba comentando un rato antes de empezar que traje una planta. ¡Ay, qué bonita está! Sí, está muy bonita, ¿no? Creo que va muy bien con todo este lugar. Exacto. Y te quiero preguntar algo. ¿Dónde la podemos poner? ¿Qué te parece aquí encima? Muy bien, vamos a ver, porque abajo creo que no se va a ver mucho mejor. Vamos a probarlo. Pero vamos a ver. Sí, a ver qué pasa. A ver. Creo que... ¿Crees? Puede ser, puede ser, no se ve tan mal. Pero, ¿qué te parece si la dejamos arribita para que se vea así bien adornado nuestro escritorio? Y en medio para que luzca. Eso es, muy bien. ¿Aquí la podemos? Chula. Qué bonita, qué bonita. Qué bonito. Se ve muy bonito el lugar. Lo principal es que a través de todo lo que dijimos entre Aníbal y yo, pudimos intercambiar un punto de vista para llegar a un acuerdo. ¿Cómo se le dice a eso? Se le llama diálogo. Eso es. Y ahora vamos a recordar un poquito la sesión anterior. ¿Qué me dicen del caso número cinco? ¿Recuerdan lo que le pasaba al profesor Esteban? Si no se acuerdan, aquí ya tengo el caso. ¿Podemos verlo? Que decía, el profesor Esteban nos decía que solo había una cancha de fútbol para que todos pudieran jugar. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdas ese caso? Sí, un poco. Allí en casita, ¿ustedes nos podrían ayudar o qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que propusieron para este caso? Hola, soy una nueva agente especial de las emociones, pero me gustaría mantener mi identidad en secreto. Lo que debemos hacer para resolver el problema es hacer una lista de los equipos y horarios que visitan la cancha para asignarles día y hora. Mientras esperan su turno, podemos organizar juegos y actividades en equipos usando otras áreas del parque o incluso organizar torneos entre ellos y así todos podemos jugar. ¿Qué les parece? Muy bien, acabos de dar una buena solución. Muchas gracias por compartirnos tu idea. Vamos a tratar de aplicarla. ¿Están de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? De acuerdísimo. Muy bien. En este caso, vamos a acercarnos un poquito al pizarrón. Fíjense que aquí tengo el esquema de un árbol. Me gustaría mostrarles y quiero comentarles todas las partes que lo conforman. ¿De acuerdo? Y de eso se trata, de diferenciar todos los aspectos y todo lo que consideramos para armar este árbol. En primero, ocuparemos este caso, que decíamos que era a partir de una necesidad para ejemplificar y también poder observar que una pequeña acción puede tener muchos beneficios para una comodidad. Les decía que el árbol está formado primero por las raíces, que son las necesidades que surgen en cada uno de los contextos que analizas. En este caso, vamos a poner este aquí, ¿ok? En donde están las raíces. ¿De acuerdo? El tronco serán las acciones individuales que tenemos para realizar y que podemos expresar todo para que... ¡Ay, se cayó! Aquí lo vamos a detener. ¿Nos ayudas a detener un poquito? Muchas gracias. Aquí en las raíces, ¿ok? Les decía que los troncos, el tronco, me va a ayudar y van a ser los acuerdos o las acciones individuales que tenemos para realizar y donde podemos expresar todo lo que nos ayuda para mejorar esas necesidades, ¿verdad? En este caso, pues nuestra gente emocional, que nos dijo que mantuviéramos su identidad secreta, nos acaba de dar ciertos beneficios y uno de ellos era que nos organizáramos, ¿verdad? La organización... Organización... Y esta organización, ¿qué va a traer? Va a traer frutos, que es el follaje, y esos van a ser los beneficios individuales y colectivos a partir de la propuesta que nos acaba de dar nuestra gente secreta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál crees que serían los beneficios a partir del mensaje que escuchamos? Los beneficios... Ajá, a partir de la organización. ¿Qué beneficios es que era? Ya no están todos revueltos, puede ser. Exacto, puede ser que todos participen, ¿verdad? Claro. Todos participen. Entre otros que nos acaba de comentar nuestra gente emocional secreta. Y entonces, también va a haber otro tipo de cosas que van a ser las hojitas. Y bueno, las hojitas, vamos a hacer una hojita por aquí, las hojitas que se van cayendo de los árboles. Y esas hojitas que están en el suelo son los obstáculos que tenemos para llegar a esta acción. Y para lograr esa meta, claro, ¿verdad? ¿Cuál crees que sería un obstáculo así pequeñito? Para que no se lleve a cabo todo esto que nos acaba de decir. A lo mejor no es el clima que nosotros esperábamos. Pues el clima, el clima para que no podamos jugar y que no podamos divertirnos en este espacio donde nos acaba de decir nuestra compañerita, ¿verdad? Y bueno, así podemos ver en este esquema que nos ayuda a ejemplificar que cada aportación que tú hagas de manera individual es tan importante que puede ayudar a que algo bueno suceda en tu comunidad. ¿Estás de acuerdo? De acuerdísimo. Y bueno, para eso tengo un video de una persona que está poniendo su granito de arena para que los niños y las niñas de su comunidad obtengan muchos beneficios. Vamos a verlo. ¿Les parece? Tengo 76 años, vivo en la comunidad, en el pueblo de Santa Ana, Tlapotenco, que pertenecemos a la alcaldía de Milpa Alta. Yo me dedico a formar niñas y niños. Después de que dejé de practicar el deporte del atletismo, obviamente vinieron muchos niños y niñas a verme para que yo los orientara de cómo iban a entrenar el atletismo. Y me gustó mucho porque creo que es algo muy sano, algo muy saludable. Es algo que tenemos que hacer nosotros que conocemos un poquito este deporte. Distraerlos para que no caigan en otras cosas malas. Entonces a mí me gusta distraerlos en esta forma. Enseñarles que practiquen un deporte. Todo esto yo me siento muy orgulloso, me siento muy feliz. Que vengan a la casa, que me busquen y que me digan Don Juan, queremos que nos enseñe a correr o que nos enseñe la técnica de todo cómo se practica este deporte. Bueno, pues con eso soy muy feliz. La aportación que hace el señor es realmente admirable porque beneficia a muchas personas de su comunidad. Cuando realizan estas actividades, mejoran el entorno que les rodea y sobre todo también trabajan la salud, conviven de una forma pacífica. Y de verdad, señor Don Juan, muchas felicidades por esa iniciativa personal que ha tenido. Y bueno, ese es mi punto de vista. ¿Tú cómo ves, Aníbal? ¿Qué piensas? Pues la mejor manera de apoyar a tu comunidad es haciendo cosas nuevas para poder lograr, pero muchos cambios en la sociedad. Exactamente. Decirte desde que, por ejemplo, desde que iniciamos, tanto tú como yo, seguimos expresando nuestro punto de vista. Y eso es lo que estaremos hablando en la sesión del día de hoy. Y bueno, ahora sí iniciemos con una dinámica. ¿Les parece? Nuestra primera actividad del día se llama dibujo cooperativo. En esta actividad vamos a necesitar una hoja de papel y un lápiz. En este ejercicio va a haber una regla súper importante en la que no podrás hablar. Es como si tuviéramos un candado en la boca y simplemente puede participar una persona a la vez que tendrá cierto tiempo para pasar la hoja a otro integrante de su familia para poder continuar el dibujo, ¿verdad? Si en ese momento no hay nadie contigo, puedes hacerlo después. Por ahora puedes dibujarlo tú, pero trata de hacerlo pues con tu mano derecha, con tu mano izquierda o quizá hasta puedes usar tus pies. Y bien, haremos el dibujo del interior de una casa. Vamos a pensar en cada detalle y lo vamos a dibujar. Cada integrante tendrá 15 segundos, pero recuerda que no puedes comunicarte. Muy bien, ¿qué te parece si empezamos? Empezamos, estoy listo. Vamos a hacerlo aquí, voy a tener que borrar un poquito esto, vamos a quitar este, claro. Y vamos a hacerlo en este espacio, ¿te parece? Me parece. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Tú puedes tomar un plumón, pero recuerda que no podemos hablar. ¿Listo? ¿Listo, Aníbal? ¿Listos ahí en casa? Excelente. Tres, dos, espérame, primero voy a empezar yo, ¿eh? Dos, uno. Uno. Tres, dos, uno. Tres, dos. Tres, dos, tres. Tres, uno. Tres, siete. ¡Gracias! 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 Y yo a veces tenía ideas que podían mejorar o funcionar aquí en el dibujo, pero luego veía que tú dibujabas algo extraño y yo también. Entonces, ¡ay! Esto de improvisar no sale tan bien, ¿verdad? No sale nada bien. Bueno, creo que si hubiéramos podido comunicarnos hubiera quedado mucho mejor. ¡Claro! Yo también pienso lo mismo. Es una buena idea la comunicación. Las personas a veces no logran cumplir un objetivo cuando de trabajar en equipo se trata porque la comunicación no es muy buena. ¿Están de acuerdo con nosotros? Creo que sí están de acuerdo. ¿Y a ustedes qué? ¿Sí les funcionó esto de no hablar? Les reto también a que en casa lo practiquen, ¿vale? Si no les dio tiempo ahorita. Pues bueno, una de las ideas principales o formas de establecer comunicación es... ¿Qué creen que sea? ¿Qué creen que sea? Hablar. Eso. Expresar tu punto de vista consiste en lo que pensamos, opinamos o creemos de algún tema o una situación, lo cual siempre depende de varias cosas. Por ejemplo, la información que tenemos, lo que sentimos en el momento o lo que creemos pueda pasar en un futuro, ¿verdad? Decir lo que piensas es muy importante porque es una manera de enfrentar y resolver conflictos y siempre durante tu vida te vas a encontrar con situaciones que sea necesario que expreses tu opinión y defiendas tu punto de vista. ¿Cuáles crees que sean esos ejemplos de este tipo de soluciones? Bueno, cuando en familia tenemos que tomar alguna decisión que afecte a todos. Desde algo como que, ¿qué vamos a comer? o ¿por qué no todos los integrantes no nos gustan las mismas cosas? Que si uno prefiere vainilla o chocolate o cómo organizarnos para mantener la casa limpia. Sí, también en la escuela y en algún tipo de trabajo, también es complicado y sobre todo si estás platicando sobre cuál es la mejor forma de resolverlo. Así que siempre expresa tus puntos de vista, pero recuerda que tienes que hacerlo de una manera respetuosa, tienes que escuchar y sobre todo siempre, siempre con respeto y amabilidad te ayudará mucho. Eso de escuchar es muy importante porque luego podemos complementar la información que tenemos, comprobarla o al contrario, darnos cuenta de que la verdad estábamos equivocados. Y ahora, ¿qué les parece si vamos a ver el siguiente video? Pon atención. Hola Luis, ¿qué te dijo la maestra? Me preguntó si quería ser el representante del grupo esta semana y la otra, Vale. ¿En serio te preguntó si querías? Sí, Melissa, y le dije que sí. Creí que nunca me iba a tocar. Cuando yo fui representante... Cuando Nacho fue representante, le dijo a la maestra que él no quería. Es que no me preguntó... Es que no le preguntó, solo le dijo que le tocaba y ya. Oye Valentina, ¿no ibas a ir a ver a la directora? Sí, pero mejor voy a la hora de la salida. ¿Qué pasa Nacho? ¿Por qué estás triste? Yo también quiero contarles, pero Luis no me deja hablar. Es que estoy muy emocionado de que al fin me va a tocar. Pues sí Luis, pero debes escuchar a los demás. Y tú tienes que decírselo Nacho. Perdón Nacho, fue sin querer. Oigan, eso me suena a lo que dijo la maestra sobre la libertad de expresión. ¿De la libertad de expresión? Sí, cuando nos dijo que no debemos quedarnos callados, ni tener miedo de decir algo. ¡Ah, sí es cierto! Por eso tienes que decir algo cuando alguien no te deje hablar. Porque si no, no sabemos cómo te sientes, si te hacemos enojar o te hacemos sentir mal. Y también puedes expresarte para que sepamos si estás feliz, triste o emocionado. Y no solo con palabras, puedes cantar, dibujar o hasta bailar. La maestra dijo que expresándonos, hacemos grandes cambios. Por eso nos pone como representante del grupo cada dos semanas. Para hablar en nombre de nuestros compañeros y resolver los problemas que tenemos como grupo. ¿Entonces puedo opinar de lo que yo quiera? Sí, de todo lo que tú quieras y con quien tú quieras. Con tu familia, tus amigos, profesores, Don Paco el de la tiendita, con todo el mundo. ¿También de lo que veo en la tele? Sí. ¿Y de lo que oigo en el radio? Sí. Y de lo que ves en internet y lees en el periódico también. ¡Órale! Eso no lo sabía. Y es bueno saberlo, porque también puedes pedir que te expliquen algo que no entiendas o algo que quieras conocer. No olvides que... No olvides que los demás también tienen algo que decir. Así que debemos respetar sus opiniones, aunque no siempre estemos de acuerdo con ellas. Y recuerda que tú también puedes participar y hablar cuando veas que algo está mal. No te quedes callado. Ahora que sé todo esto, hasta voy a hablar más que Luis. Claro, también dejándolos hablar a ustedes. Todas y todos tenemos derechos humanos por el simple hecho de ser personas, sin importar nuestro sexo, raza, edad, cultura, religión, condición social o económica. Estos derechos permiten nuestro desarrollo físico, mental, emocional y social. Es importante que conozcas tus derechos para poder ejercerlos y hacerlos valer en caso de que no se respeten. El acceso a la justicia es el derecho que te abre las puertas de las autoridades para resolver tus problemas y garantizar el respeto de tus derechos humanos. Si sientes que estos son violados, acércate a una persona de confianza para que te acompañe ante la autoridad que puede ayudarte. Haz valer tus derechos. Y nunca olvides respetar los derechos de los demás. ¿Qué te pareció el video? En esta ocasión pudimos observar que al expresar nuestro punto de vista, hacemos uso de nuestra libertad de expresión. Opinar con respeto a muchos temas puede tener un gran impacto en nuestra sociedad. Y como lo mencionó al principio, poder ser un agente de cambio en nuestro entorno. Durante estas dos sesiones vimos que es muy importante expresar nuestra opinión, expresar lo que sientes o necesitas en el tono adecuado, con la persona adecuada, en el preciso momento. En este diálogo recuerda que siempre tiene que haber respeto por la diversidad, la identidad, las cualidades y los intereses de las personas. Expresarnos amablemente para poder llegar a acuerdos y poder mejorar nuestro entorno de aprendizaje, convivencia y bienestar. Te invito a que en esta semana te tomes un tiempo para sentarte con quienes viven en tu casa y entre todas y todos expresen su punto de vista sobre la convivencia. En su hogar, ¿verdad? Recuerden tratarse con respeto, expresar sus opiniones de manera calmada y clara. Y por supuesto, escucha atentamente a las personas. Cuando lleguen a algunas conclusiones o cosas que puedan hacer para mejorar su convivencia, las apuntan en su diario de emociones. Muchas gracias por haberme acompañado en la misión de hoy, agentes. Desde mi punto de vista, todas y todos ustedes son los mejores. Y gracias a las maestras y a todos los maestros que están en estos tiempos tan complicados y siguen con nosotros apoyando y enseñando. Por hoy hemos terminado con Yo Opino. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos y hasta la próxima. Gracias a todos los maestros y las maestras que nos acompañaron el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados. Y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas un poco abiertas. Y vamos a ir primero hacia un lado. Lo más que podamos. Hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos. Que disfruten el estiramiento. Que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento. Pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Igualmente. Sientan como toda esta parte se va estirando. Atrás de la rodilla. Regresamos. Y ahora vamos a ir hacia enfrente. Lo más que puedan. Hacia enfrente. Igualmente nos quedamos unos segundos. Para poder estirar. Nos incorporamos. Y ahora. Vamos a levantar. El brazo contrario del lado donde vamos a ir. Ok. Entonces levanto el brazo izquierdo y voy hacia el lado derecho. Unos segundos también. A disfrutar el estiramiento. Ahora regreso. Y ahora lo que voy a hacer es. Subir el brazo derecho e ir hacia el lado izquierdo. Me gusta mucho este tipo de estiramientos. Porque al final te sientes muy relajado. Vamos un poco más. Un poco más. Ok. Regresamos. Ahora lo que vamos a hacer. Es vamos a meter la pierna que más quieran. Hacia el centro. Y ya que estemos en esta posición. Ahora sí otra vez vamos hacia adelante. Ok. En este estiramiento vamos a estirar aparte de la pierna el glúteo. Igual, unos segundos. Vamos con la otra pierna. Hacia adelante. Hacia adelante. Va a doler un poco. Al principio es normal. Pero el chiste es que lo hagan muchas veces. Diferentes veces en la semana. Para que vayan aumentando su flexibilidad. Y se vayan sintiendo mejor cada vez. Listo. Estos ejercicios también los pueden utilizar para después de alguna actividad física fuerte. Ahora vamos a hacer maripositas. Vamos a juntar así los pies. Y vamos a moverlos un poco. Así es. Y ahora vamos a pasar con la parte de los brazos. Los brazos. Pueden ponerse en la posición que ustedes más sientan cómoda. Vamos a empezar con este brazo. Hacia adelante. Ahora el otro brazo. Hacia adelante. Ahora hacia atrás. Primero un brazo. Después el otro brazo. Nos relajamos un poco. Ahora vamos a estirar el cuello. El cuello es de las partes más ricas para estirar. Vamos a agarrarlo. Y vamos hacia abajo. Primero hacia el lado. En donde está nuestro brazo. Y nos estamos agarrando la cabeza. Y luego hacia el centro. Ahora cambiamos de brazo. y ahora hacia el centro. Muy bien. Ahora vamos a mover un poco el cuello. Vamos a relajarlo. Hacemos medios círculos. Bueno, esta es la rutina de ejercicios de estiramientos que yo les puedo recomendar. A mí me gusta mucho, lo disfruto mucho. Y esto sirve para antes de hacer ejercicio, para después de hacer ejercicio, o simplemente para ir ganando flexibilidad día con día. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, puedes encontrarlos en la siguiente liga. Aprende en Casa. Y no se muevan de su lugar, porque tenemos algo muy importante para ustedes. ¡Acompáñenos! Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás Un plumón o una pluma Una playera de algodón que ya no uses Una regla Y tijeras Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla, 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma, de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. 7. Listo. Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. 8. Listo. Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas.